Legendario Papi Zorro entrando en su parroquia VITNESS Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, un, dos, tres Vamos equipo ¡Activo! ¡Activo! ¡Qué me chago en la puta! Tengo un gallo aquí encerrado ¡Activo! ¡Vamos equipo! Zorroetes activados y con el cinturón puesto que vienen curvas en forma de horrores VITNESS Señores, estamos de vuelta con tu videojuego semanal favorito Donde debemos enfrentarnos a todos los horrores que nos depara la comunidad VITNESS Que no son pocos, ya lo sabes tú bien, lo sabes tú Zorrete A continuación, en este capítulo Entonces tenemos a Juan haciendo un sorteo a Kim, el novio de su exnovia, metiéndole con la zapatilla voladora Pero Kim, por favor, ¿qué ha pasado? Y Juan, por lo visto, coge un berrinche en las redes sociales Rollo que bueno que se sentía traicionado porque su amigo ahora estaba con su exnovia Bueno, 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 bueno Pero Kim, por favor, ¿qué ha pasado? Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame Pensar Kim Ángel les pone a Juan Faro, el hombre que cuida de todas nuestras novias Y seguimos manteniendo el nivel de monstruosidad en un 9 sobre 10 de puros horrores Los monstruos campan a sus anchas Y es que encima el horror más horroroso de esta misa tiene como protagonistas a dos caballeros Y una bella damisela Y como suelen decir Tres son multitud Pero, te me calmas, zorrete Ya llegaremos a ese punto Ahora hay que comenzar con los entrantes Primer entrante, señores La semana pasada os traje un zorrete que subió al trasterillo de su edificio A entregarse plenamente en un entrenamiento de piernas, de cachavas, de ruedas Y os hice la analogía de que él se estaba entregando tanto en ese entrenamiento ahí en el trasterillo Que esto encajaba perfectamente con ciertas situaciones En el bello arte del empotramiento a las bellas damiselas Bello arte del empotramiento a las bellas damiselas No sé si soy un youtuber o un poeta que ha viajado en el tiempo O sea, es que yo ya estoy confundido Representaba perfectamente el clásico Dindan, 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 dindan Estás manteniendo ritmo Parece que está todo controlado Pero de repente te viene el veneno La serpiente quiere escupir y tú ya empiezas con él Que te vas, es que te vas y te vas Y te empieza a dar mucho gusto Y que te vas, que te vas Y le tienes que decir a ella Me voy, que es que me voy También nos representaba a la perfección ese momento En el que ella supuestamente está a punto de llegar Y te dice que ya llega Pero que mentira, que no llega Que le queda un cuarto de hora Y estás tú ahí aguantando históricamente Y la otra, ya llegó, ya llegó, ya llegó Y no llega Entonces tú estás sufriendo Para aguantar y esperar que ella llegue Y no llega Y Adrián lo representaba perfectamente Tú estás disfrutando Pero a la vez estás sufriendo Porque te estás aguantando Para esperar que ella llegue Pero que no llega Y empiezas a pensar en paredes ¿Verdad que sí? ¿Verdad que te suena esta historia? La cosa es que la semana pasada Os traje eso Que esto ya parece el consultorio de Padre Zorro Para todos vuestros problemas Pero esta semana Una hijita Haciendo el mismo ejercicio Para las cachabas Para las ruedas Pues digamos que nos presenta Otra situación A diferencia de Adrián Que eso era una serenata Una orquesta La verbena del pueblo Os presento a una hijita Que está haciendo la situación De la silenciosa La típica chica Que parece que le da vergüenza Que le escuche el vecino Y va en modo ninja Llevas la maquinaria a tope Lo estás dando todo Llevas el coche casi en la reserva Y la chica ni se inmuta Y tú Como en las películas Más carbón Esto de que echan más carbón Ahí a la maquinaria ¿No? Zimba Zimba Y la chica Nada Ni se inmuta Pero a pesar de ello La damisela Está en modo ninja O sea Tú sabes que en el móvil Tienes modo Modo silencio Modo avión Pues ellas tienen modo ninja Silencio total Y tú lo estás dando todo Que te está dejando en jaque Entregándote al máximo Zorrete Y ella parece que está pensando En los campamentos Del verano de 1997 Está así Como mirando Pasmada Como las vacas Miran al tren Tú sudando la gota gorda Quemando todas las naves Y de repente Joder De repente ocurre esto Vamos joder Hostia que si La silenciosa En modo ninja Después de todos tus esfuerzos Suelta un mini gruñidito Que es que es casi como una victoria Eso Producción Mete fragmento De la NASA Celebrando Un despegue Estaba ahí en modo ninja Pero ya por fin parece Que has dado con la tecla Y parece que siente Algo por fin Hombre Joder Yo tengo que decir Que mi vida me ha tocado Estar con ninjas Calladitas Tú ahí casi Te da por preguntar Está bien Todo bien Sí Igual está en coma Pero en contrapartida Papi Zorro Ha tenido también experiencias Con algunas mujeres Que es que eso es Es que eso es una serenata Pero eso es excesivo Empieza a pegar unos gritos A mí casi que me incomoda Casi prefiero una ninja Que una que mete esos Berridos Sí porque empieza a pegar unos berridos Y dices tú Va a venir el alcalde del pueblo Y el alguacil A llamar a la puerta Para ver si está todo bien Yo es que soy un punto intermedio O sea No me gusta en silencio Modo ninja Pero tampoco quiero Que el vecino Este escuchando todo Y se pueda recrear Y que venga el alguacil Siguiente entrante señores Y Papi Zorro Se tiene que poner serio Con todos sus torretes Os tengo que hacer El clásico Tenemos que hablar Que da un miedo Que te cagas Cuando tu crush te dice Tenemos que hablar Tú ya bueno 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 Ya empiezas a pensar Que le dije a aquella Que el like de allí El comentario de allá Me cago en la hostia bendita Que me ha desbloqueado el móvil Te vuelves loco ¿Por qué? Porque no sois buenos torretes No sois buenos Ni con vuestra crush Ni con Papi Zorro Y os tengo que echar la bronca Y me duele en el alma ¿Eh? Vosotros no habéis visto La típica situación Que un padre le mete así Al hijo que le cruza la cara Que casi se le hace giratoria Y el padre le dice Mientras el niño llora 27 mares El padre le dice Oye Que esto me duele más a mí Y el niño pensará Así bueno Pues no me pegues entonces ¿No? Me metas así al niño ¡Pas! Pues esto igual Me duele casi más a mí Zorretes Os dije Que el grito Antel No podía salir De la parroquia Lo que ocurre en la parroquia Se queda en la parroquia La habéis inflamado la cabeza Al médico Dignes Es que tiene ya una cabeza Que no le cabe Ni por la puerta Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Os dije que era muy poderoso Ese grito Que por favor Tuvierais cuidado No me habéis hecho caso Así que aquí Pongo punto final Producción Inserta música De película De lloriqueos Pongo punto final A esta historia Tan bonita Porque no sois capaces De controlaros Porque es que esta semana Un zorrete Estaba dando una charla En clase Y estaba con unas diapositivas Y de repente Mete esto Señores Estamos todos locos Yo el primero Pero vosotros No me hagáis caso Hombre El zorrete va Y lo pone En una diapositiva En clase Señores Que me explota Y luego otro Que se saca Un cono Y por la calle Suficiente internet Por hoy Y Papi Zorro Creó Esta maravilla Y Papi Zorro La va a destruir Casi prometo Es que me va a costar Que no Lo volveré A traer Aquí termina Esta historia De amor Despídanse Del grito De Antel No lo voy a hacer Zorrete No lo voy a hacer No lo hago Me duele en el alma Sé que os estoy castigando Duramente Sé que vais a echar Un buen berrinche Pero no habéis sido buenos Cabrones Siguiente entrante Señores Vosotros sabéis Que tenemos La patente Poderoso Copyright De ciertas Palabras Como por ejemplo La mítica ¿No? Valor Esta es muy mítica Esta es la primera Yo diría Después El clásico Actibus Es simpático Es carismático Es que El actibus Le cae bien A todo el mundo Después Teníamos también El copyright De la palabra Que acabo De enterrar En vida Que no la voy a decir Zorrete No la voy a decir Pero os voy a dar Opciones Si en vez de decir La palabra prohibida Por ejemplo La cambiáis por Just tell Si la compañía telefónica Just tell Te suena igual Si tenéis mono Just tell Incluso te lo puede dar Versión Musulmana Los musulmanes Tienen unos nombres Preciosos A mi me encantan Por ejemplo Te va a sonar igual Abdel Vale Creo que Abdel existe Creo que es un nombre Abdel Pero no No podemos utilizar La palabra prohibida Te quedas con Just tell Pues esta semana Nos ha salido Un plagiador Que ha saltado El copyright Intentando hacer Un actibus Que no está verificado J Dalmau No está verificado Hombre Actibus Siguiente entrante Señores Que yo no sé Cómo lo hace Este señor George Tabet Pero siempre Consigue estar aquí George Te queremos Hostia George Tabet Es un jugón Es un poco travieso Se ha creado Un canal secundario Llamado George Tabet Wild Anda Que te has roto La cabeza Tú también Y en un Preguntas y respuestas Le han preguntado Que qué opina Sobre el uso De la química Pregunta muy juguetona Que obviamente Se coloca en el título No, si George Tabet No está en Andorra Por casualidad O sea Tonto no es La cosa es que La gente se esperaba Que se mojara más A nivel personal Que hablara un poquito Pues de lo que utiliza Él Porque digamos que ya Es un secreto A voces Es como que nunca Lo ha dicho Pero que ya Todo el mundo Lo sabe O está completamente Asumido entre su público Y su público Está contento Está bien No le quieren linchar George Exprésate hombre La gente lo va a aceptar Perfectamente George Tabet Tiene el cariño De su público Pero Esperaban Que se mojara Un poco más Y se tiró un poco El rollo Político ¿No? Típicas frases Prefijadas Que si bueno Que si es ilegal Pues lo normal Es que la gente Lo vea con malos ojos Bueno, 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 bueno George No te has mojado nada A lo que me refiero Es algo ilegal O sea Es algo que está penado Es algo que tú no puedes hacer O sea Las leyes de tu país Te lo prohíben Entonces Es normal que esté mal visto Es que no En mi opinión No me cabe Otro concepto en la cabeza Hablamos de algo Que no se puede hacer Y si no se puede hacer Pues si se hace Está mal visto Como es normal Has visto ahí el fregado Y has dado 20 kilómetros De rodeo Me has tirado ahí La del político Tardo o temprano Hablará del tema Si no es de manera directa De manera figurada Pero yo creo que Terminará hablando Porque su público Parece que está como Calmado ¿No? Que no le va a meter Con la antorcha Yo creo que sí Yo creo que hasta Tiene ganas Él de abarcar ese tema George Exprésate hombre Que así te traigo otra vez A la misa George Tabet Buen culturista Pero mejor Buzz Lightyear Zorrete Se parece a Buzz Lightyear Bueno señores Llegamos al punto Álgido del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Hoy los entrantes Han sido rápidos Sabrosones Muy sabrosones ¿Por qué no decirlo? Y fugaces Porque precisamente Ala me estoy arrascando Que poco profesional Hostia Porque precisamente El horror más horroroso Da pa' largo Y lo quiero explicar Tranquilamente Rollo algo así Como para que entendáis El presente Nos tenemos que remontar Unos cuantos años atrás Viaje al pasado Para que entendáis todo En este horror Tenemos A tres implicados Juan Faro El amante De todas nuestras novias Querido Venerado Y aclamado Aquí En la parroquia Todo el mundo Le conoce Y todo el mundo Le quiere Juan Faro Estamos contigo Tenemos también A María La Paulette Su exnovia Una chica encantadora Majísima Que no ha hecho nada Pero está implicada En este horror Y lo vais a entender Todo después Vosotros sabéis Que a mí me gusta Meterme en varios fregados En varios charcos Pero lo que vienen A ser temas amorosos No es algo Que me guste Demasiado De hecho Casi siempre Los esquivo Bastantes problemas Tengo yo Con gestionar Mi vida amorosa Entonces como para Meterme en fregados Amorosos De terceras personas Además que es algo Que no me gusta Pero Lo que os voy a contar A día de hoy Digamos que fue algo Que tocamos En la entrevista Que yo le hice a María Papizorro Le hizo una entrevista De cinco preguntas A María Una entrevista Súper sabrosona Que te recomiendo Que veas después De este vídeo Y en esa entrevista Pues digamos Que recabamos cierta información Que será tratada hoy Todo esto es completamente legal Aparte de Juan y María Tenemos al actual novio De María Ves como esto es un lío De la hostia Que se llama Kim Ángel Y tú Te estarás preguntando ¿Quién es Kim Ángel? Yo te explico Kim Ángel Es un cultureta Masivo Completamente blindado Muy majete también Me trató muy bien El día de la entrevista Fue muy hospitalario Y menos mal Porque se llega a enfadar Y me hunde el pecho Tú imagínate la situación Yo haciéndole la entrevista A María Y el otro mirándome Y yo ¿Me podéis meter más presión? Un gorila ahí mirándome De espalda plateada Anchísimo Un portaaviones Pero fueron muy majos Juro que no me están obligando A decir esto Está ahí escondido Muy majos Seguimos Además Kim Ángel Es torrete No se pierde ninguna misa Y yo creo Que quería salir en esta misa Porque me ha dejado un balón Votando en el punto De penalti Yo creo que él estaba aburrido Y dijo Bueno quiero salir En la misa de Padre Zorro El fin de semana Porque señores Esto es muy descarado Pero calma Poco a poco Yo te voy explicando Vamos desarrollando Tenemos a Juan A María Las novias de Juan Y a actual novia De Kim Ángel Entonces Dos maromos Dos caballeros Y la bella Damisela Que por cierto También ella está fuertísima O sea es que esto es la hostia Con ese cóctel Esas tres personas Te puedes imaginar Que de ahí Nada bueno Va a salir Y a la mínima Arde el fuego Arde el infierno ahí Cualquier indirecta Puede desatar El caos Y señores Precisamente Es lo que ha ocurrido La cosa es que esta semana Juan subió un vídeo Que dice así Sorteo mi porch Explico cuándo Y cómo Pues bueno Ya sabéis como funciona Juan Las personas normales Pues a lo mejor Sortean unos productos De proteína Unas camisetas Como mucho una play 5 Pero Juan Juan un porch ¿Por qué? Porque sale a su terraza Mira así 27 deportivos Al porch Uy el blanco Uy el blanco No me gusta el blanco Me he aburrido del blanco Lo sorteo Juan ¿Qué pasa tío? Juan debe ir por la vida Y en vez de pegarle Ráfagas de viento Le pega ráfagas De billetes Juan ¿Pero qué pasa? El año pasado Te sorteo un coche Y este año Pues un porch Y el año que viene Un cohete Juan ¿Qué pasa tío? Sácate un curso ahí Nos hacemos ricos todos Hostia Enséñanos La cosa es que la comunidad Fitness nunca se calma ¿No? Y Juan saca un sorteo Cada papeleta A 2.50 Compras una papeleta Y entras en el sorteo Y a la comunidad fitness Pues hay parte De esta comunidad Que le ha parecido mal Sacan las antorchas Y empiezan a decir Joder Pero claro A 2.50 Si vende X papeletas Se saca X cantidad Y joder cuánto dinero gana Señores Buenos días Vete a donde las casas de apuestas Vete a donde los casinos A decirles Joder Es que acabáis ganando Hombre señores ¿En qué mundo vivimos? Buenos días Obviamente lo hace Con unas expectativas Que si se cumplen Gana dinero Pero señores ¿Cuál es el problema? Si me dijeras Que él te lo vende Como que lo está haciendo Por el amor A su público Pura demagogia De falsedad Que se suele ver En la Chupipandi ¿Vale? Pero yo a Juan No le considero Chupipandi Chupipandi son otros Eso sí Esos son los aportadores De valor Que lo hacen Por vosotros Ellos Ellos ganan 7.000 euros al mes Pero eso es una minucia Es sobre todo Para aportar valor Con 7.000 euros al mes ¿Sabes? Pero bueno Esos son los de la Chupipandi Pero Juan Juan va de frente Juan ha dejado bien claro Que obviamente Si gana Bienvenido Pero también señala Que se la juega un poco Porque tú puedes tener Unas expectativas Pero si no se cumplen Y vendes muchas menos papeletas El Porsche Se tiene que sortear Y Juan Se moja Porque otra cosa Os voy a decir Los clásicos sorteos Donde no tienes que comprar Una papeleta ¿No? El clásico sorteo De bueno Tenéis que seguirme Tenéis que dar like A la publicación Tenéis que mencionar A un amigo Para que me siga ¿No? Para que me conozca Para que coloques Mi perfil Dentro de su órbita ¿No? Esos sorteos Aunque tú no tengas Que pagar No son por amor al arte Son para potenciar Sus redes Y hay mucha falsedad Con eso De hecho A mí mi marca De suplementación Me dijo Oye Igual nos sacamos Un sorteito Yo les dije No Yo les dije que no Si os fijáis Papi Zorro No ha hecho un sorteo Nunca Y no porque sea Un rácano Que lo soy Sino porque considero Que hay mucha falsedad Si tú quieres premiar A tu audiencia De verdad No le pides nada Si yo digo Venga voy a hacer un sorteo Entre mis seguidores Por su apoyo Pues entonces No les pidas nada Pero si dices Voy a hacer un sorteo Para mis seguidores Para premiar Esa fidelidad Pero tenéis que hacer Esto, esto, esto Esto y esto Y mis redes Se van a potenciar Señores Pura falsedad Entonces yo le dije A la marca Y la marca Me respeta Al 100% Yo estoy muy contento Con ella Porque me respeta Me dice Tú eres padre zorro Son tus zorretes Tú gestionas Tu familia Y mi familia No tiene sorteos Porque soy un rácano No en serio Porque no me gusta Esa falsedad Si algún día hago algo No pediré nada Os lo doy Y punto Pero como soy un rácano No os doy nada Os doy misas Seguimos La cosa es que ahora Llega aquí un ángel Joder Coronita Sal de mí Dame un segundo Que estoy a punto de fallecer Cago en la hostia Se me ha adelantado la alergia Señores No coronavírico La cosa es que ahora Llega Kim Ángel Y María Que han comprado Todas las papeletas Para salir En esta misa Porque vais a ver Lo que pasó A raíz de que Juan Sacara su sorteo Salió Kim En una historia Diciendo que iba a sortear El perro Que Juan le regaló A su novia Señores Esto es demasiado Por si fuera poco El cóctel de novio Novia Y ella Es novia De Juan Meten en toda la fórmula En la ecuación Al perrete Pero en fin Puedo anunciaros Que Voy a sortear A Loki Que fue un regalo De Juan Para María Perrete Que por cierto La gente se quedó Sorprendida De las habilidades Como domador De papi zorro Yo le estaba Haciendo la entrevista A María Y los perros Estaban muy activos Y yo Activé El modo Domador De bestias Y se relajaron Y salió una escena Muy bonita Donde padre zorro Con dos perretes Pero dos perretes Encantados Echando el rato ahí Bueno Más felices Que la hostia Volviendo al tema Aquí En las historias Hace la broma Como que Él ha estado Durante muchos años Con María Precisamente Para llegar a este momento En el que puede Sortear al perro Que Juan Le regaló A María Señores Es que esto me va a explotar Os estáis enterando Esto es demasiado Sí chicos Tuve que ligarme a María Tuve que hacerme Como si Estuviera enamorado Simplemente para poder Daros la oportunidad De ganar A Loki Floki Por papeletas De 2,50 euros Es que es un bif Tremendo Es como la zapatilla voladora Que te tiraba tu madre Pero multiplicado por 27 Le ha metido una zapatilla Juan Que bueno Bueno Juan Estás bien Recupérate Voy a tope Luego encima En la historia Deja escrito Un comentario Que señala lo siguiente Como para daros Las gracias Por vuestro apoyo Como señalando Cierta falsedad Y demagogia Pero ¿Quién por favor Que ha pasado? Si yo sigo a Juan Y Juan Tiene sus cosas Te podrá gustar Más o menos Pero yo creo Que esto tampoco Lo hace mucho Que Juan no es de la Chupipandi Que los de la Chupipandi Son otros La cosa es que Eso es un terrible Bif Continuamos Entonces tenemos A Juan Haciendo un sorteo A King El novio De su exnovia Metiéndole con la zapatilla Voladora ¿Y qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan al respecto? Pues subió una historia Subió la típica historia Donde sale un nadador Mirando a otro nadador Que va un poco Por delante Y que tiene un texto Que dice algo así Como que Los perdedores Se fijan en los ganadores Juan Un poco cani esto Un poco de mozo De los bancos Con los porretes En la clásica frase De Antes de superarme Intenta Antes de criticarme Intenta superarme Vamos Las típicas frases De nací princesa Porque zorras sobraban Vaya puta mierda De frases Por cierto Yo las odio Juan Quiero más elegancia Quiero más sangre No te has mojado en exceso Juan Joder Queríamos una respuesta En forma de otra zapatilla voladora Hombre Y ahora quizás Te estás preguntando Cómo se ha forjado Esta enemistad Esta rivalidad Este pique legendario Entre esos dos maromos Entonces ahora Es cuando nos remontamos Unos cuantos años atrás En el tiempo En resumidas cuentas Juan y María Era una pareja De estrellas fitness Que estaban creciendo Fugazmente En las redes sociales Como estrellas fitness Como un buen Equipo Llevaban siete años juntos Y bueno Pues ya tenían ciertos roces Ciertos problemillas Pues bueno Como puede pasar En cualquier pareja Pues las cosas No iban bien del todo Rompieron con sus más Y sus menos Pues bueno Algo bastante habitual Pero aquí es cuando llega La hecatombe Por lo visto Kim Ángel y Juan Eran amigos Y al poco de romper Kim Ángel Pues empezó a salir con María Y entonces a Juan Pues le explotó Cerró sesión Tuvo que reiniciar el ordenador Porque él no está acostumbrado A estas cosas Él está acostumbrado A ir a las casas De las novias De los demás Entonces estas cosas Le descuadran Y Juan por lo visto Cogió un berrinche En las redes sociales Rollo que bueno Que se sentía traicionado Porque su amigo Ahora estaba con su exnovia Bueno, 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 bueno Yo creo que ni existía Por aquel entonces Lo que es No sé ni yo Dónde estaba Pero esto fue hace tiempo Yo no me enteré De esa película María en mi entrevista Me comentó Que en aquel momento Tenía buena relación Con Juan Faro Que bueno Que estaba todo como superado Todo hablado Todo bastante bien Y yo, oye, pues Muy feliz La gente Mucho se piensa Que nos llevamos mal O que hay Malos rollos Alguno hay algún comentario Que otro En el que sueltan su nombre Pero Pero no hay ningún tipo De mal rollo Nunca ha habido tampoco Ningún problema Entre él y yo En las redes Fue un problema Que hubo más entre King Porque era su amigo Y todo Pero que no No fue a más Realmente fue en un momento De calentón Que En ese momento Juan tampoco pensó En En lo que decía Ya Lo que dijo Lo dijo sin más Pero Pero tampoco llegó Llego a más En resumidas cuentas Le sentó mal Que Que empezases Con tu actual pareja Fue todo por ahí ¿No? Más que Vale Sí, porque King ya era Bueno, una persona Que ya estaba en nuestra vida Ya la conocía Bueno, yo ya la conocía Hacía dos años atrás Y era su amigo Pero que Que bueno Al final que comprendió Que yo podía hacer mi vida Con quien quisiera Porque realmente Somos libres de poder elegir Con quien queremos estar Y yo ya había dejado Mi relación con él O sea que Tampoco No había Ha habido ningún tipo De inconveniente A la hora de De lo que pasara Lo que pasa es que Yo creo que simplemente En ese momento Activo Sí En ese momento Como era todo reciente Y eran muchos años Juntos Creo que Ninguno de los dos Éramos conscientes De que Íbamos a pasar A otra etapa Cada uno por su lado Entonces Se juntó un poco Pues ese miedo A ya A no saber nada El uno del otro Y Y se lió Pero Sí como que piensas Que siempre va a estar En tu vida Como ya siete años Con ella Ya es como que Como que lo das por hecho Y es el afrontar La realidad de Hostia que no Que ya esto Sí Vale Entonces os lleváis bien Que bueno Me parece bastante importante No hay rencor Os lleváis bien Y ya está Pues bueno Ya la gente Estará contenta Ya Desconozco Cómo está A día de hoy Esa relación De amistad De exnovios Pero Viendo la zapatilla voladora De King Ángel Pues no sé Igual nos hemos perdido Algún capítulo Pero hasta aquí Me puedo meter En este lío monumental Porque digamos Que esto es la parte Que han hecho pública Y yo tampoco Me quiero meter Donde no Me llaman A ver si el King Ángel Este me va a coger a mí Y me va a hacer Pa Y tenemos a Papi Zorro Con el pecho hundido Un Papi Zorro Que tiene que seguir Dando misas Porque los horrores En esta comunidad Nunca terminan Y nunca Defraudan Chicos Nos piramos Díganme Adiós Nos vamos Por favor Chicos Muchísimas gracias Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Si queréis Pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego